Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Te saluda Fabiola Pulgarín en una sesión más de Empleado Emprendedor. El día de hoy te quiero hablar un tema corto, pero yo creo que es muy importante tocarlo en este momento y es acerca de la duplicación. Porque no se trata solamente de invitar a personas a nuestro negocio, nosotros podemos ser muy buenos invitando, reclutando, pero de ahí ya no pasa nada y la base del negocio multinivel es la duplicación, que es lo que te va a venir a ti a dar esa libertad financiera. No su palabra lo dice libertad en nuestro negocio, no se trata de que tú tengas que estar haciendo todas las acciones, que tengas que estar atado a él, que si tú no estás, las cosas no suceden, sino de poder encontrar a esas personas comprometidas, las cuales también, al igual que tú, se van a dedicar tiempo a su desarrollo personal, a aprender, para entonces poder así avanzar a tu siguiente nivel. Necesitamos encontrar a ese tipo de personas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿En qué nos tenemos que enfocar? Pues primero que nada entender qué es nuestra responsabilidad. Es mi responsabilidad firmar, pero al mismo tiempo formar a esa persona. Hay muchísimas cosas que tenemos que ir aprendiendo y nosotros no podemos asumir que la persona ya sabe hacerlo. A lo mejor porque ya es una persona exitosa en su trabajo, pero al entrar al mundo del multinivel es completamente diferente. O tal vez ya trae experiencia en otra compañía, pero aún así necesitamos dedicarle tiempo para poder explicarle a la persona cómo vamos a poder alcanzar sus metas. Y si tenemos un plan definido, va a ser muchísimo más fácil. Entonces, el primer paso es tomar responsabilidad y no asumir y hacer un plan para poder que esa persona aprenda las primeras habilidades del Network Marketing, como es hacer una lista de contactos, que es algo muy simple. Cómo invitar, cómo invitar a nuestros prospectos, cómo hacer la presentación, tener un plan de acción, poder llenar una agenda y por supuesto, pues cómo reclutar, cómo empezar a crecer su red. En esas acciones me tengo yo que enfocar y le tengo que dedicar horas a ese plan de acción con esa persona. Son detallitos tal vez muy simples. Mucha gente dice, es que yo ya le dije que lo hiciera y no lo hizo. Ya te sentaste con esa persona y le dedicaste el tiempo que necesita. Entonces, no, no pueden estar pasando por su mente mil cosas o a lo mejor como son acciones tan simples, pues no se les da la importancia. Pero yo te aseguro que si tú dedicas tiempo a esa persona que tú quieres desarrollar, los resultados van a ser totalmente diferentes. Es muy importante que te vea haciéndolo, no nada más decirle lo que tiene que hacer. Que a ti te vea haciéndolo. De preferencia, júntense en su casa. En su casa es el lugar donde van a empezar a desarrollar el negocio. Que te vea a ti invitar, que te vea cómo das una presentación, que te vea cómo das un cierre. Para que después esa persona se vaya involucrando, esté en su ambiente natural. En su casa uno se siente a gusto. Entonces, primero tú se lo muestras, ¿verdad? Y después en un par de reuniones que tú ya hayas dado, pues a lo mejor ella puede empezar a intervenir con algún testimonio, con algo pequeño de cómo inició, por qué lo está haciendo, por qué está haciendo el negocio, hasta que después, ¿verdad? Ya prácticamente lo vea, lo esté haciendo sola, ¿no? Es el yo lo hago, lo hacemos juntos y después tú lo haces, ¿no? Y es un proceso, caminas ese proceso y va a ser mucho más fácil, ¿no? Pero debamos entender que no todo mundo, ¿verdad? Va a querer pasar por este proceso. Si solo van a ser pocos, va a entrar mucha gente a tu red y nosotros no podemos tratarlos a todos por igual. No todo mundo va a querer. Y esa pregunta la hacen muy seguido. ¿Cómo puedo identificar realmente a alguien que sí quiere hacer el negocio, ¿no? Que sí quiere desarrollarse, que a veces entra alguien y digo, este ya va a ser mi líder y este va a ser diamante y este va a ser de otro rango rapidísimo. Y resulta que no sucede absolutamente nada, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros darnos cuenta? Pues son personas que están activas en el negocio, ¿sí? Son personas que están haciendo su pedido, que están consumiendo, que llevan una agenda, ¿verdad? Que asisten a tus reuniones, asisten a los eventos y además están invirtiendo tiempo en su desarrollo personal, ¿no? O cual persona que quiere hacer el negocio multinivel y no pretende invertir tiempo en crecimiento personal no va a poder llegar muy lejos, ¿sí? Con los mismos músculos que tenemos hoy, ¿verdad? Sin haber entrenado, yo no puedo correr un maratón. Si yo necesito entrenarme por meses antes de pretender correr ese maratón, ¿sí? No nada más porque yo ya he corrido dos, tres millas, quiere decir que ya voy a poder terminarlo. Claro que no. Entonces, prepárate para lo mejor, ¿sí? Entonces, si tú ves a una persona, ¿verdad? Que está agendando, que asiste, que es entusiasta, es positivo, va a los eventos, ¿verdad? Y aparte siempre está preguntando y quiere aprender, ahora sí, pues haga con él hasta el fin, ¿no? Con él me voy a ir hasta donde él quiera porque es una persona que eventualmente va a crecer. No se va a dar inmediatamente, pero sí definitivamente. Entonces, la parte básica de nuestro negocio es la duplicación, ¿sí? Donde empiecen a agendar ya las actividades que se van a estar realizando juntos y obviamente que va a tener que existir el compromiso de ambas partes, ¿verdad? Y la disciplina para cumplirlo, ¿no? Y creo que ese va a ser el ingrediente básico en esto y en todos los negocios, la disciplina para cumplirlo porque sin eso no tenemos nada. Nuestro negocio no requiere que tengamos que convencer a nadie ni que andemos arrastrando a nadie porque los beneficios, ¿verdad? Que el estilo de vida que nos ofrece es demasiado bueno como para yo tener que rogarte para que lo aceptes, ¿no? Tal vez no es tu momento, en otra oportunidad tal vez vas a tener la mentalidad un poco más abierta para empezar a hacer cosas diferentes. Así que solamente dedica el tiempo a aquellas personas que te den señales que son así que tus barcos de oros con los cuales juntos van a cumplir sus metas. Así que a trabajar en la duplicación porque es lo único que nos va a dar esa libertad financiera, ¿verdad? Y nos vemos aquí en la próxima cápsula de Empleado Emprendedor y si esta información te ha servido, compártela en las redes sociales. ¡Hasta luego!